¿Qué es la investigación, docencia, acción social y todo el quehacer de la UCR? Lo vivimos aquí en estos cuatro años gracias a desde la U con imágenes y un análisis a profundidad. Muchas felicidades por estos cuatro años y de mi parte pues un placer y un privilegio poder ser parte de este equipo.